Madre mía, gente, que contento me he puesto, la verdad Jaja Bueno, gente, estamos en el mapita pronto Bienvenidos a un vídeo No, que coño digo, no sé, estoy tan nervioso y tan emocionado Que, en fin, bienvenido chavales de Cramelo y estamos en Rainbow Six Gente, estamos en el mapa de casa Estamos en asegurar la zona, no sé muy bien por qué Y estamos, como veis, en la parte de abajo Ole, ole, los cargoles Vale, voy a cerrar, voy a dejar que se cierre aquí Ya, ya, close, close Voy a dejar que se cierre solamente aquí Aquí pongo mi ira, no sé qué, no sé cuánto Por favor, que no me lo pongan aquí Que no me pongan aquí a la izquierda, por favor Ahí está, aquí tenemos Vale, ahí tenemos Perfecto, oh, qué grande mis panitas Thank you Qué grande mis panitas De hecho, aquí incluso podríamos abrir o cerrar O a saber qué, de hecho, vamos a hacerlo aquí Voy a poner este aquí Uy, así se va a hacer el canal de cosillas, gente, madre de señor Madre de deus Otro Madre mía, tú, otro A saber de la zona de aquí Qué grande Qué grande A ver Taca, 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 taca Estupendo Tengo de ese No, pero bueno, aquí en principio no hace falta A no ser que me peguen un pepardo ya de primeras Que no creo Bueno, gente, da igual Pero todo, todavía tengo el nombre de Chris No me da tiempo a cambiarlo Taca, taca, taca A ver, toma Estoy atento de cuando me vaya a tirar esa mierda Puta madre, tú, el zambobazo me ha pegado La este Uy, la pala La pala y la mira, tú El zambobazo se ha pegado Me ha pegado, tú ¿Me he pegado? ¿Me he pegado? ¿Doc? Gracias ¿Qué es lo que hay aquí, tío? ¡Ay! Era mi oportunidad perfecta La he cagado La he cagado En principio debería matarlos Ah, no, no sé ni qué es esto Gente, qué pena Era literalmente la oportunidad perfecta Era, era Me he puesto nervioso, tío Estaba viendo tan fácil, tío Esa es la buena Esa es la buena, amigo Joder Qué guay Qué emocionado, eh Te hemos tocado a todo el mundo, tú También tengo una cosa Pensaba que la escopeta de 6 de distancia Lo mataría, eh Me he cagado un poquito, eh Pero bueno También tengo, joder Lo único que tenía que hacer era el playfire hacia mí Y me iban a matar por cojones Porque estaba disparando Y sabes dónde estaba Que te digo, qué guay, tío Qué guay, uf Estoy emocionadísimo, tío Al principio iremos en esta ronda Es que si vas a ser la zona aquí dentro O sea, es que solo tienes que llegar aquí O sea, tienes que Quítate la otra bomba Que no hace falta, ¿sabes? Uy, ya Muy buena, amigo Ahí al menos A ver, he llevado una ayuda Me voy a llevar por lo menos otras dos, eh Porque a la Kali esa la he reventado, tú De hecho, no sé si estaba en Jure Cuidado, eh Caid, que es el único que está en punto Vale, tiene un 0 Ah, no, no Ah, era ella Vale, yo puedo controlar esta camarita Yo puedo controlar varias Nada, tenemos todo bastante bien controlado Y eso que estamos 3 para 2, la verdad Oye, muy bien de parte del Dao, ¿eh? Muy bien Mira que hay bien Ah, tremendo el equipo Tremendo, bárbaro Buah, gente Era todo tan fácil Que, uf Sabes que estaba tan nervioso De decir, madre mía Es que ni mis sueños, tú Pero la he fallado Trepito solamente Qué buena, ¿ves? Eh, Capcom with you Your floor On pink Me han dado hacer ayuda Es que le pegue a todo el mundo, gente Qué grande Ha ido apuntando justamente al pink, eh Me cago, ¿eh? No entiendo Eh Hay dos Bueno, sí No, no, no No sé a qué se refieres Vale, ¿esto qué es? Salón de juegos Aquí, por ejemplo, una mira no viene nada bien Así que, pues esto Vamos a ver si seamos la introducción No esperaba Es que no sé quién era aquí El Capcom Ah Estaba esperando que estuviera abajo Bajo Vale, vale Estaba esperando que estuviera abajo Debajo mío Debajo del suelo O bajo O en la planta de abajo Dice No No, no en la habitación siguiente a mí ¿Sabes? No a mí No right next to me Next to me es como La siguiente a mí Right to me, no right Eh, no sé Ya sabéis que mi inglés es un poco Bueno, ahí vamos, la verdad Intento traducir siempre todo tal y cual Porque, joder Yo empecé siendo un puto inútil de inglés Ahora sigue siendo Pero no tanto Ya puedo literalmente enterarme del contexto De las cosas Incluso no entiendo de las cositas Pero ciertas expresiones como No right to me Entiendo que Entiendo que es lo que dice Pero no es hora de traducir exactamente Todo el contexto O todo, ¿sabes? Aquí, por ejemplo ¿Cómo coño se defiende? Esto no se rompe Bueno, y de las escarillas vamos a hacer Vale, pues aquí va a ser Lo malo que aquí tenemos es esto Aquí cerramos Vale, no sé cómo defender esa zona, eh, gente No sé cómo defender Digo, qué daño hemos hecho con esa mira ahí, eh Qué cojones, tú Uf, qué rico Qué rico, papi A ver, qué pendeza podríamos meterle esta Me gusta De hecho Si cerra donde se quedaría Perfecto Se queda perfecto Creo que puedo seguir por aquí O sea, que puedo aparecer por aquí Sí Uy, la ventanita Por acá Se ha ido una plancha Han puesto una plancha pero es abajo Entiendo que decía aquí Ese castle No tengo escopeta, ¿verdad? Bueno, han puesto al dog, tú Han puesto fines pelipinos Este puede darle Este, de hecho, va a matar a la Kali No, al class que está allí Amigo, dale Estúperes Vos podés Vale, bueno, que ha sido la zona, tío Joder, es que ¿Sabes lo que he hecho antes, gente? Me he puesto No bien Uy, mira, tenemos esto aquí No se ha sido queriendo Me ha puesto fines pelipinos, tú Para ver la parte de abajo Tenemos gente arriba, ¿verdad? Pasamos Vale No lo he visto Está tirando al suelo, creo que sí O sea, pero agachado No ha tirado, se ha agachado ¿La ha matado? Sí Están aquí dentro No pasa nada Debería cubrir desde aquí ¿Qué? Classy Southside Y si la son Ya ¡Yuhuu! Qué buena, amigo Muy buena, muy buena Bueno, el nombre de Chris Que tengo es un suscriptor Vale, que puse un comentario En uno de los vídeos Y, en fin Pasa que ahora le he dado Sin querer Bueno, le he dado Sin querer tampoco Le he dado a buscar partidas No me acuerdo de cambiarlos Pero el siguiente Lo cambio, eso sí ¿Vale? Tengo la cámara, tengo todo Igual que emocionado estoy Por este mapa Es que era de mis favoritos, gente Bueno, mapa de casa El primero Este, bueno Pero me trae igualmente Muy buenos recuerdos, ¿sabes? De que el antecesor De este mapa Que fuera muy guay Me ha gustado, tío Me ha gustado Vamos a ver primero Dónde están Aunque igual un glass Va a caer aquí, ¿eh? Va a caer un glass Como un camión de grande La verdad Va a caer bastante bien ¡Ah! Qué guay, la verdad Además lo hemos hecho bastante bien Con el... Bueno, tanto matando El Sledge ese Que no moría Claro, yo quería hacerle Womba a través de la pared Pero... No sé El marco Parece que es bastante gordete Es la vida, ¿no? Entiendo Pero bueno La vida Igualmente, gente Pondré un comentario destacado En este vídeo, ¿vale? De hecho lo habréis visto Al principio del todo O incluso aquí Nada, lo pondré aquí La verdad, lo pondré aquí En minuto 2-7 algo Un comentario destacado De algún suscriptor No tendrá su nombre Pero bueno Oye, un comentario ahí destacado Ea, ¿vale? Así que a partir de ahora Pondré comentarios así En los vídeos La verdad, sí, interesantes Como me hayan aturado Me hayan parecido graciosos Eh... Útiles Curiosos, ¿sabes? Para premiar Los buenos comentarios De hecho, gente Algo que no... Bueno, comenté en su momento Es que al principio de... Bueno, al principio de todo tampoco Pero llegó un momento En el que mis vídeos Solo era... Eh... Caramelo, salúdame Caramelo, salúdame Entiendo que como a todo el mundo, ¿no? Y luego ya empezó a ser Como algo chulo Algo guay, ¿sabes? Y me gustó Porque me ponía a ver los comentarios Me detenía muchísimo Me parecía gracioso Me reía, tal y cual, ¿sabes? ¿Por qué? Suiza de la tron No, no se me apetecía Vale Vamos a meter aquí ¿Qué tengo? Eh... Un Thermite Eh... Vale, tenemos este... Una Cali me sirve Una Cali Sí, sí, sí Una Cali me sirve Para quitarle las inhibiciones Y todas esas mierdas Vale Lo tenemos justamente ahí arriba Mucho cuidado Uy, ese C4 Ahí, peligroso Es el C4 ahí Uy, 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 uy Esta puerta Cerrada, eso parece Creo que estaba aquí arriba Era aquí No sé si le puedo dar ahí arriba No Ah ¿Dónde está ahí puesto? ¿Lo ha quitado? Lo ha quitado, eh O no estaba bien puesto antes A ver, dame un segundo Ah Ah, mira Ah, lo he destruido La Twitch Joder, no falles Al menos No me seas cinti ¿Me da? No me da No sé si Ponga En tu Right Record por Reach En tu Right, ok ¿Puedes mover la rotación? ¡Se va de la partida! ¡Yo desaparecí! ¡He desaparecido! ¡Eso como el esto de Thanos! ¡Pomba! ¡La metad a los tontos fuera! ¡Ahí va el primero! ¡Qué grande! ¡Gente! Nos vemos en el siguiente videíto ¡Claro que sí! ¡Adiós! ¡Qué grande, tío! Me ha gustado, me ha gustado Cien que tenía esta ronda Esta partida en general ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Hasta luego, eh! Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias!